Yo me llamo Matías Gavidria Caldona, vivo en la estación del metro Cable de la Uruna y vivo con mi mami, mi abuelo, mi abuela y... ya. Juan Paulo Vergata Donado, vivo en Medellín, con mi padre, mi madre, mi nene. Con el madre de El Salvador estamos despertando de los niños y las niñas cómo ver esas habilidades de ellos, a partir de eso, qué pueden ellos crear, imaginar. Voy a hacer un robot. ¿Qué podemos lograr a partir de estas herramientas? Como agente educativa considero que las herramientas tecnológicas siempre hay que darle un uso pertinente, de una manera adecuada. Nos ayuda a ser más investigativos, a tener un pensamiento crítico, cómo podemos utilizar estas experiencias a partir de las necesidades e intereses de los niños y las niñas, ¿cierto? Porque como ya todos sabemos que en algunas ocasiones no se le da un uso adecuado, pero aquí en el Jardín Infantil estamos dando ese uso pertinente, cómo podemos potenciar todas esas habilidades de los niños y las niñas. ¿Qué podemos potenciar? ¿Cuáles son sus necesidades? A partir de una voz sale una proyección, a partir de esas herramientas tecnológicas y a ellos les causa mucho asombro de cómo utilizarlas, para qué y por qué. Siempre son preguntas que se hacen ellos constantemente. Me gusta venir a estudiar porque disfruto con mis amigos y me gusta el jardín. El lápiz 3D es un lápiz que es a partir de un filamento de fibra, ¿cierto? Que es a partir que se hace con una remolacha, con una zanahoria. Esto les ayuda a cambiar un poco de lo que hemos venido trabajando, como la crayola, el lápiz, y les ayuda a ser más cuidadosos y también a fortalecer esa motricidad fina, ¿cierto? Siempre que vamos a hacer una experiencia de expresión gráfica, ellos les dicen, no, profe, cambiemos la pintura por el lápiz, ¿cierto? Pero no todas las veces lo podemos hacer, porque también es invitarlo que para todavía un momento, que para lo que podemos trabajar con ese lápiz 3D. Este buen comienzo me encanta mucho porque hay muchos títetes. Bueno, entonces ese robo como tal les ayuda a tener una buena concentración, que ellos siempre está la mirada fija en ellos, ¿cierto? Observando qué va a pasar con ese robo, si se mueve para adelante, hacia atrás, pues mirando como las nociones espaciales, adelante, atrás y todo eso. Y en ocasiones tienen un nivel de concentración increíble, porque al momento de encajar cada ficha, ¿qué podemos hacer con esas fichas? ¿Cómo lo podemos conectar para que pueda funcionar, cierto? Para mí la tecnología es algo que a mí me encanta, la tecnología me encanta, son para regalar autos, también para regalar juguetes, para controlar todo el mundo. La tecnología es... La verdad ha sido una experiencia muy chévere para los niños y las niñas, porque les ayuda a estar concentrados y a tener una buena convivencia en la sala de desarrollo, porque los invita a trabajar en equipo, ser más organizado, que hay que esperar el turno al momento de encajar cada ficha. En una historia con buen comienzo, los niños y las niñas tendrán un final feliz.